Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Manel y estáis viendo Anoya Bonsai. Sí, sí, hace ya bastantes semanas que no subo nada. He estado muy ligado con esto de la página de Fiverr, de freelancer. He tenido mucho trabajo y ahora he tenido un ratito para poder grabar esta pequeña introducción. Lleva ya varias semanas en el aire porque es un vídeo que ha sido fruto de la colaboración con un compañero de seguidores de Caerob en Barcelona. Es un hombre que se llama Josu, del País Vasco. En el grupo en el que estamos me pidió si podía hacerle un diseño o me pidió, no recuerdo si me ofrecí voluntario. Seguramente que me ofrecí yo voluntario y le bueno, le rediseñé un bonsai, un olmo chino comercial y bueno, el diseño que me sugirió, pues que me sugirió fue hacerlo en un bonsai sobre roca. Entonces, bueno, la verdad es que ya hace ya mucho tiempo que me paso los vídeos, pero no he tenido tiempo hasta ahora de poder grabar la introducción que estáis viendo ahora, ni el montaje y la edición del vídeo. Entonces, bueno, una vez más pido disculpas por este retraso. Los cuatro o cinco que me podáis ver, os agradezco la paciencia y ahora sí, vamos con el vídeo. Dentro vídeo. Bueno, pues como he comentado en la introducción, el vídeo de hoy trata sobre sobre una pequeña explicación de Josu, del País Vasco, de cómo ha realizado el diseño de bonsai sobre roca. Lo explica muy bien. La verdad es que pensaba que escatimaría en detalles, pero no, ha sido muy detallado en el proceso, pero bueno, yo aún así explicaré un poco el proceso de la creación o formación o diseño de un bonsai sobre roca. Lo que tenemos que hacer es previamente la roca seleccionada a que queramos añadirle el bonsai, ¿vale? La limpiamos, la desinfectamos dentro de lo posible. Cogemos el bonsai, lo sacamos de su maceta, lo desenredamos las raíces, le saneamos cualquier cosa o cualquier defecto que le veamos o que esté en mal estado. Insertamos, si esto es la roca. Espera. Aquí tenemos la roca. Mi mano va a ser el cepillón o el nevari del bonsai. Colocamos el bonsai encima, siempre teniendo en cuenta la mejor vista o mejor cara de la roca y de lo que sería el centro del bonsai. Una vez ya hemos visto cuál es la parte que mejor queda, colocaríamos las raíces en las posiciones que más nos gusta y que mejor o estéticamente pueda quedar. Vale, las presionamos dentro que podamos y tenemos varias opciones. Hay una opción que lo hacen con vendaje de yeso de estape cuando te rompas los huesos. Le darías una capa y otra opción sería con cuerda, una cuerda, se aconseja normalmente que no sean porosas ni de origen vegetal porque las raíces con el tipo se pueden entrelazar y mezclar a través de las fibras de la cuerda con las raíces. Mejor una cuerda sintética de fibra sintética. Entonces empezaríamos a enrollar esa cuerda sin apretar demasiado pero apretando lo suficiente para que las raíces mantengan la posición y no se queden flojas para que con el tiempo esas raíces presionen bien la roca y se adhieran bien a ella. Entonces la cuestión sería ir dándole vueltas a la cuerda sujetando la mayor cantidad de raíces sin estropearlas tampoco. Y una vez ya están atadas sería cuestión de colocarlos en una maceta profunda o en su defecto pues ponerlo en una bandeja o un plato o lo que sea con una base de sustrato. Lo ideal sería ponerle una bola de carbono pues para que las raíces se sientan atraídas a bajar hacia abajo que ya lo harán de por sí porque buscarán la humedad que se va a ir quedando abajo ya que la parte de arriba de sustrato se sacará con más rapidez que la parte de abajo. Si lo hacemos con el plato o con una maceta tendremos que ponerle una capa con contenedora, si puede ser una resquilla de estas que se usan para fijar los anclajes, damos la vuelta al perímetro y rellenamos con sustrato. Si se opta por la parte de la maceta profunda el proceso es el mismo lo único que pasa que bueno pues rellenaremos el fondo como hemos dicho antes, pondremos el bonsai con la piedra que sea lo suficiente grande para la maceta para que quepa todo y una vez ya fijado pues rellenamos con sustrato. Iremos regando, cuidados normales, etc. Punto importante, cada equis tiempo, hay gente que dice un centímetro al mes más o menos, otra que medio año, otra que al año. Bueno, eso que cada uno vaya viendo sobre la marcha. Cada equis tiempo iremos retirando una parte de sustrato de la capa superior, un centímetro o dos, lo que veamos. Iremos retirando, así poco a poco y conforme vaya pasando el tiempo al final nos quedaremos pues con menos capas de sustrato y las raíces se irán viendo como se van sujetando a la roca. ¿Por qué se hace poco a poco? Una, pues porque le dé tiempo a las raíces adherirse a la roca, otra que vayan tirando hacia abajo y el otro factor del porqué es para que le dé tiempo a lignificar esas raíces. Quiero decir que como defensa el árbol, cuando vea que las raíces quedan expuestas, para no secarse esas raíces lo que irá será creando una corteza, irá lignificando igual como las ramas cuando el brote deja de ser verde. Y creo que ya está, creo que no me ha dejado nada. Cualquier cosa comentarlo en la caja de suscripciones, el vídeo que pondré de Yosu lo explica igualmente de claro, pero bueno es interesante ver una opinión o una experiencia. ¿Qué decir más? Cualquiera que quiera participar como ha hecho Yosu en grabar sus cosas y luego pasármelas para que yo las pueda colgar en mi canal, dando sus explicaciones o dándose a conocer como seguidor de Cairoen o como entusiasta del bonsai, pues bienvenido sea, que se comunique conmigo por mail o por whatsapp o por en la caja ya pondré diferentes formas de contactar conmigo también. En principio ya está, así que dejamos la parte de Yosu que nos explique su experiencia. Hola Manel, hola seguidores de Anoya bonsai. Bueno, mi nombre es Yosu y vivo en Mordor, o por lo menos eso parece el día de hoy. En el País Vasco, y os voy a contar un poquito pues como empecé yo en el tema este del bonsai. Pues cuando yo era joven, llevo a mis manos un artículo sobre bonsais y bueno, quedé un poco pues alucinado, joder que cosa más chula. Pero, me imagino que pasara como a todo el mundo al principio, me parecía algo y digo, uff, esto se me va a escapar de las manos, esto me parece muy difícil. Y entonces se enfrió un poquito la cosa. Y este año, en marzo, justo, recuerdo que era el último día que pudimos salir a pasear antes del confinamiento. Y salimos al parque. Y claro, mis hijas, que son pequeñitas, me trajeron, pues jugando, me trajeron unas bellotas de roble. Y las sembramos en casa. Y se pasaron todo el confinamiento cuidándolas, regándolas, total que brotaron los plantones. Y luego me preguntaban, joder, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y dije, joder, pues no sé, pues me puse a investigar en internet y me volví a meter otra vez en el mundillo este que todos conocemos. Y claro, ya sabemos que es lo que engancha esto. Y empecé informándome, pues, en páginas de internet y viendo vídeos, pues, de Escuela de Bonsai Online, Caeruen. Y el amigo Cortizas. Y, pues, a raíz de ahí, un día me llegó una invitación para formar parte de un grupo de WhatsApp, seguidores de Caeruen de Barcelona. Aunque yo estoy a tomar por saco de Barcelona. Y hace el té. Y la verdad es que es un grupo muy bonito. Hay gente muy sana, muy cachonda. También algunos. Y en el que se aprende mucho. Dudas. Vamos, lo que quieras preguntar. Te resuelven dudas. Y, vamos, es una cosa, pues, genial. Para nosotros, vamos. Los que tenemos más dudas que otros. Y, claro, después cogí y me... Me, vamos, me decidí y compré por internet en una página un par de arbolitos para iniciarme en esto del Bonsai. Me decidí por un par de especies que serían de, bueno, según lo que me informé, que eran de fácil cultivo. Un Ilexcranata y un Olmochino. Y al principio, perfecto, estaba yo contento con ellos, pero, claro, novato. Y luego, sigues informándote, informándote y ves que lo que tienes, pues, no es lo que esperabas. Y decidí en mi caso que necesitaba otra clase de diseño para sus árboles. Que no estaban bien. Y, claro, como era un mar de dudas, pregunté en el grupo de WhatsApp de seguidores de Caeruen. Y allí, el amigo Manel se ofreció a hacerme unos diseños. En concreto, me decidí en principio por hacer un diseño del Olmochino sobre roca que me hizo Manel y intentar seguir lo más fielmente posible el diseño que me hizo Manel. Y, pues, en estas dudaba mucho porque me parecía una cosa y digo, uff, ¿dónde me voy a meter? Me voy a cargar el árbol. El miedo de cargarte el árbol. Pero, bueno, pensándolo, dije, va, a tomar por sacos y árboles, habrá en todos lados un montón. Me voy a tirar a la piscina y que salga lo que salga. Si se muere, pues, se murió. Pues, no sé. Y en estas, pues, me he puesto y me he decidido hacer el diseño de Manel. El cual os voy a mostrar ahora. ¿Vale? Gracias a todos. Gracias. Gracias. Esta del Olmochino. Ya ha pasado un mes. Sigue prácticamente verde. Alguna hoja se ve que está otoñando un pelín, alguna hojita vieja. Pero, bueno, al pasar un mes parece que no ha sufrido demasiada miseria. O sea, lo que hice, a grandes rasgos, fue echar una capa aquí abajo de sustrato, 70-30 de Akadama Kiryu, y unas bolas de abono. Puse la piedra, anclé la piedra, y puse el Olmo, redirigí todas las raíces, más o menos, por donde me interesaban. Como veis, anclé el Olmo a la piedra, y con unas cuerdas de cáñamo, un cordoncito de estos de cáñamo, até un poco las raíces, redirigiéndolas donde yo quería que estuvieran. Luego, puse esta malla, que veis aquí, y rellené la piedra con sustrato, dejando más o menos un dedo de anchura, de la piedra a la malla, para que las raíces, evitar que las raíces salgan por aquí, y tiren para abajo, buscando el abono que previamente les había echado. Y, pues bueno, eso es todo. Riego hay que regar un poquito más a menudo, porque la parte de arriba se seca más. Digamos que, como las tengo lleno en el exterior, cuando llueve, aquí abajo, la humedad permanece más que aquí. Aquí la humedad cuando llueve, directamente filtra para abajo. Entonces hay que tener un poco cuidado con el riego. En las ramas veréis que está hecho un asco. Todavía no voy a tocarle. Esperaré a febrero, así, para meterle un poco cañita con una copa, porque me pareció un poco excesivo ya lo que lo había hecho. No voy a hacer que me lo cargue del todo. Y bueno, pues eso es todo. Veremos luego ya, con la poda y esto, y el alambrado, cómo quedará ya en su diseño. Esta rama igual la subo un pelín más así, hacia arriba. Habrá que formar luego copas. Pero bueno, eso más adelante. Venga, pues, hasta luego. Bueno, espero que el vídeo de Josu y el vídeo colaborativo que hemos hecho, pues, os haya sido interesante, que os haya gustado. Si es así, dadle like. Si no, dadle un dislike. Suscribiros al que no esté y que le guste este tipo de vídeos. Y dadle a la campanita para que no os podáis perder ningún tipo de contenido que voy subiendo a lo largo de este tiempo, de este joven canal. Así que, hasta la próxima. Hasta la próxima.